¡Hola! Ahora estamos aquí en un restaurante que se llama Mama Brown que está en la nueva ciudad de México y estoy bienvenido porque este día se lo dejo con Caño se hace el coche de patrero y Caño me gusta vender aquí porque ellos siempre tienen una promoción y el compañero va a tener que aprovechar la vida final porque ellos se llevan un poquito de cada celular y mientras nos traen los waffles hemos ordenado nuestro jugo de naranja que está super heladito y es rico para este clima esta semana ha estado desde lunes hasta miércoles lluvioso por las noches ha estado lloviendo pero ayer el sábado 27 y este domingo 28 ha estado super rico el clima les voy a enseñar aquí las decoraciones de este lugar estos asientos son de así tipo de avión antiguo traen traen su cinturón de seguridad y se puede ver ahí se puede ver les han cambiado el tapiz porque me recuerdo que antes eran de otro color y pues la comida se tarda porque este lugar se llena se llenó bien rápido hemos entrado como a las 11 a ver cuánto tiempo se tarda este es mi cafecito este es mi cafecito y estos son mis waffles de cumpleaños el gordo pidió banana y yo pedí blueberry que me encanta esto tomas sensuales que hice los deschavetados pero les voy a mostrar como tienen tapizada la pared aquí en este restaurante aquí en este restaurante casi todas están así tienen póster de Heineken Real American Breakfast me encantan los los waffles y los paques con tocino me encantan tienen eso del banana que es súper rico las hamburguesas Mike Tyson Popeye y ese es el restaurante Mama Brown que les estoy comentando está sobre la Torre Street bien cerquita del museo Te Papa y el Wharf de Wellington vamos a caminar un ratito vamos a a ver qué interesante hay aquí de este lado de la ciudad hay una tienda le puedo enseñar hay una tienda de taxonomía solo que ahí si nos no está permitido grabar pero es súper bonita esa tienda tienen decoraciones con animalitos escultura se llama Brown & Co no sé si se alcanza a ver por el reflejo hay un hay un pájaro hay pájaros hay conejos solo que ahí si no puedo entrar grabar a grabar y también tienen decoraciones así bien vintage hay un microscopio ahí que me gustaría tenerlo de adorno no sé si lo alcanzan a ver de esas naranjitas si tengo he comprado para hacer fotos sirven como props para fotos también esta calle está conectada a la que es un un lugar popular aquí en la ciudad porque están todos los bares de la ciudad la mayoría no quiere decir que solo dicen pero hay bares y también hay restaurantes hay bastantes restaurantes aquí aquí estamos en el mercado de los domingos pero este no estoy muy segura como a partir de el 28 de febrero el país cayó a nivel 2 de cuarentena y la ciudad de Oakland está a nivel 3 no podemos viajar ni salir ni pueden salir de Oakland porque se encontró un caso comunitario del bicho ese entonces yo creo que por la pandemia es que no hay mercado este domingo pero sí como todavía nos podemos reunir en grupos pequeños entonces siempre guardando el distanciamiento creo yo que por eso permiten que que hayan ventas de comida así que vamos a dar un recorrido porque si los domingos aquí generalmente se llena de bastante gente por el mercado vamos a ver ahí hay quesos franceses quesos con olor a patachuca aquí hay una chilena comida chilena comido empanados o dos churrascos sí vamos a probar las empanadas de aquí esta es mi empanada empanada chilena está rica uy el amor el amor uy niño ya hemos probado estos panes fritos con salchicha y también esos parquillos pues ya confirmé ya confirmé de que no no se puede ahorita en vegetales no se puede vender porque los los carros se parquean junto entonces la aglomeración se prohíbe en el nivel 3 y 2 no se puede y aquí tenemos comida como indonesia comida de la indonesia yo como soy fanática de lo dulce a mi solo estas cosas me atraen de de pancakes y y jockey y ay que rico se ve eso como un parquecito y aquí estamos aquí estamos cerca del puerto por eso parece que se ven los barquitos a pesar de que hay pandemia se ve bien tranquila verdad y y quizás iba a haber música y conciertos pero cancelaron que triste que triste la verdad me da me da tristeza porque a pesar de que estamos bien protegidos y todo las cosas se cancelan las cosas se cancelan sí o sí aunque haya un solo caso del bicho ese se cancela todo aquí no andan no andan con que hay no que que hay que aprender a vivir con eso aquí la salud es lo más importante es lo más importante y la verdad que la economía ha sufrido un montón como en todo el mundo toda esta gente obviamente dejó de vender y todos los que y todos los eventos que estaban para este fin de semana cancelados que triste la verdad hay que aprender a vivir sin covid y en pandemia porque la verdad hay que aprender a vivir porque pero de una de otro modo porque no se puede dejar de trabajar entonces hay que buscar otras formas de trabajo de generar trabajo si digamos todos esos que han sido que vivían del turismo han tenido que cambiar sus sus inversiones pues cerrar pero con mucho dolor cerrar tiendas cerrar locales pero así es la vida no hay que desanimarnos y este edificio que está aquí atrás es el Tepapa es el Tepapa visto desde atrás el Tepapa o el Tepap Gracias por ver el video.